Bueno, pues esto es la playa de las cuevas, aquí tengo bastantes vídeos ya hechos Y bueno, pues nada, voy a subir por aquí y salir a la carretera Antes he bajado grabando pero se me ha puesto lleno de humedad la lente de la cámara y no me ha salido nada Así que vamos para allá, a ver qué tengo Hoy estamos a 21, creo, ¿no? 21 de octubre y hace un día de verano, exactamente de verano Ya se me ha olvidado el antirrón, hasta la tarde Esto a veces se te olvida, arranca, se baja el suelo Estaba hablando con este hombre que me ha entretenido en mi situación Bueno, pues ya se me ha olvidado el antirrón Y en tema de barro y regala mucho, pero bueno, ahí no está más del todo, está ahí arriba Estaba Bien Gracias por ver el video. 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 Vamos para allá. 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 Vamos para allá.